Yo tengo una burra perta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el parro, empecé a armar el relajo Cuando la pego en el parro, empecé a armar el relajo Juana, ya que se monte Juana, ya que se arruinan Juana, si llegamos pronto Juana, ya que se arruinan Si, 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 no, 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 no Me puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznando me responde Y la burra condenada, rebuznando me responde Juana, ya que se monte Juana, ya que se arruinan Juana, si llegamos pronto Juana, ya que se matura Juana, ya que se arruinan Juana, ya que se arruinan Juana, ya que se arruinan Todos los queremos tanto Y hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Juana, ya que se monte Juana, ya que se arruinan Juana, sigamos pronto Juana, ya que se arruinan Juana, ya que se arruinan Páigale guante a quien le caiga Al que tiene dos quereres Páigale guante a quien le caiga Al que tiene dos quereres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos quereres Que más Yo no tenía ninguna Por va por la esquina Ay, yo no tenía ninguna Yo no voy por la esquina Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Ay, por andar buscando una Se me presentaron dos Rico Esa letra Con dos mujeres en la vida Es dichosa Aunque algunas se las revientan Con dos mujeres en la vida Es dichosa Aunque algunas se las revientan Si una se pone recorzada Ahí la otra se pone contentada Si una se pone rabiosa Ahí la otra se pone contenta Yo no aprobó tres ni más Hay profetas que tuvieron cien Yo no aprobó tres ni más Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener uno también Pero es malo tener dos Y de tener uno también Si no que le pregunten Al hombre de la guitarra Al hombre de la guitarra ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Seguro la corda! ¡A la estilo! ¡Seguro la corda! 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 ¡Seguro la corda!